El Alfarero ¿Quién la termina? ¿Quién la termina? Hay muchas casas y edificaciones Que la vemos comenzar Y por cierto problema que quizás se presente Por motivo de viaje o enfermedades Luego usted ve que le ponen un se vende Y esa edificación con el tiempo La brisa derriba los gloses Lleva el cemento Las varillas se van por un lado Y al final esa edificación no tiene ninguna terminación ¿Cuánto bendicen al Señor? ¿Cuánto bendicen al Señor? ¿Cuántos son constructores aquí? ¿Usted es constructor? Mi alma adora al Señor A su nombre Amén Este es el tema al cual queremos introducirnos En esta preciosa noche Con el nombre del Señor Aleluya En la mano del Alfarero Y cuando usted escucha Y cuando usted escucha Gloria al Señor La palabra mano O estar Gloria al Señor El verbo estar Es ser sostenido Aleluya Ser alabado sea el Señor Arraigado Gloria al Señor Plantado Alabado Y más que ser sostenido Es ser dirigido ¿Cuánto bendicen al Señor? Porque si yo tengo Alabado sea el Señor Este pote de agua en las manos Aleluya Aparte de ser sostenida por mis manos Yo puedo dirigirla ¿Cuánto bendicen al Señor? Yo puedo ponerle en la mesa Y también me la puedo beber ¿Cuánto bendicen a Cristo en esta noche? A su nombre A su nombre Aleluya Cuando analizamos Y vemos claramente De que Dios Aleluya Habla con este profeta Un profeta La cual es uno de los que tenía Mayor volumen en sus escritos En cuanto a profecía Cuánto bendicen al Señor Que dice la Biblia Todos conocen la historia De que Dios llama a este hombre Cuando lo llama a este hombre Aleluya Es reconocido como el hombre El que más lloraba Porque era el que más se quejaba Era el hombre Gloria al Señor El que lo llamaron Como el profeta Y lloró Alabado sea el Señor Porque ante una profecía El que tenía que darle a un pueblo Él pensaba Él presentaba Perdón Un sinnúmero de requisitos Cuánto bendicen al Señor ¿Cuánto bendicen al Señor en esta hora? Aleluya Y cuando él presentaba Alabado sea el Señor Estos requisitos Presentándolo como excusa Alabado sea el Señor Alabado sea el Señor Él se le veía como una persona Aleluya Que se oponía O se resistía Ante la palabra Que Dios le había puesto Dile al que está a tu lado Una cosa es lo que yo diga Y otra cosa es lo que yo porte Cuánto bendicen al papá Dígale Una cosa es lo que yo piense Y otra cosa es la palabra Que yo caigo con sobre mí Ay papá Y aquí hay una generación Que Dios ha venido A hablar con ellos Durante tiempo Una generación Que durante tiempo En el 2023 Dios ha tratado con ellos A través de sueños Dios ha tratado con ellos A través de revelación En Dios le ha puesto Palabra profética En Dios le ha puesto Sueños sobrenatural Aleluya No sé qué han decidido No sé qué han pensado No sé si se han puesto A llorar Debajo de un arbusto Cuánto bendicen al papá Pero yo quiero que tú entiendas Y tú reconozcas De que si en el 2023 El diablo te ha parido En el 2024 Es el año En donde tú tienes que Ay papá Hay que adorar papá Que en esta hora Es el año En el cual tú tienes que entender En cuál ha sido el llamado En cuál ha sido el propósito En el cual el Padre Que ha establecido la tierra Cuánto adoran al Señor El profeta Escucha la palabra Y cuando escucha la palabra Dice que se direcciona Porque Dios se le aparece Y le dice Ve a casa del alfarero Mi alma adora al Señor Y mientras mi esposa Hablaba del Génesis Casi siempre introduzco Hablando de Génesis ¿Por qué? Usted me pregunta Aleluya Y yo Le respondería De que Génesis Es el libro Llamado El comienzo En donde Dios le da origen A todas las cosas En muchas cosas En la cual tú la ves En Apocalipsis O a lo largo de la historia En del pueblo escogido Aleluya Estuvieron arraigados Estuvieron Alabados al Señor Asentados Desde el principio ¿Cuánto bendicen al Señor? Desde la primera profecía En la cual Dios le da al hombre Hasta su cumplimiento ¿Cuánto adoran al papá Aquí en esta hora? Alabados a Dios Y cuando analizo Desde que eres mía Entro en la casa del alfadero Y me doy cuenta De que Aleluya Mientras mi esposa hablaba 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 Ella mencionaba el Génesis Y en mi acorde Alabados al Señor Desde cuando Dios Establece al hombre Desde cuando Dios Empieza a formar al hombre Aleluya Cuando Dios Empieza a formar los tendones Y cuando Dios Forma el corazón del hombre Y cuando Dios Forma Aleluya En el nombre Alabados al Señor En los formos Con sus manos Dile el que está a tu lado Una generación En la mano de Dios Sabaquima Dile una generación En la mano de Dios Ay papá Sabaquima Y yo vengo a hablar Con alguien Que está llorando Pero lo está haciendo En la mano de Dios Sabaquima El que está en la mano de Dios Aunque llore Y repueta Aunque tu postre El estado Aunque tu primer estado Sabaquima Sabaquima Hay que hacer Lo pequeño En tu postre El estado Grande Señor Vengo a hablar Con alguien Aquí en este día Y papá Arriba Sabaquima Al que adora Su gloria En la mano de Dios Enfrentando Los problemas En la mano de Dios Enfrentando Las disinfinudes En la mano de Dios Enfrentando problemas En situaciones Caóticas En situaciones Aleluya De quebranto Cuanto bendice La gloria De papá Quien este día Por eso Dios le dice Al profeta Y le dice Ahora vamos a decir Señor Este puerto Para plantar Este puerto Para establecer Este puerto Aleluya Para construir Cuanto bendice La gloria De lo eterno Es una generación Que Dios La está preparando El Dios La está pasando Aleluya Por el desierto Es para que se den cuenta En formado Cuanto bendice En el papá Quien este día Un rabacima Abasama Levanta a tu mami Levanta la gloria De papá Quien esta noche Traigame un pote Un pote Vacío Samacumarabasoma Cuando Jeremia Entra El ve que El alfarero Aleluya Tiene Alevanza Un barro En sus manos A pesar de que Tiene el barro En sus manos Aleluya Dice que se cae Y se rompe Aparte de que Se cae Y se rompe Aleluya Quizás a sus ojos Quizás a su entendimiento Alabado sea Dios Él entendía De que se le acabó La esencia Él entendía De que se le fue La esperanza De cuánta gente Te ven llorar De cuánta gente Te ven Quizás La última adoración El momento Quizás que tú Sientes que no puedes Adorar El momento Que quizás Gente votando Diciendo De esa no se levanta De esa Esa no sale De esa Ella no sale Ella no vuelve A profetizar Yo vengo a hablar El espíritu De alguien Aquí en este día Vengo a despertar La conciencia De alguien Aquí Que Dios Depositó Una gracia Sobrenatural Sobre ellos Y están amedrentados Están llorando Alguien que adora La gloria De papá Dice la biblia Que de repente Él toma El barro Y sabe que sale Usama Kima Rebe Kima Ven acá A mí Usama Pisa el bote Usama Kima Es todo el que ha ido A un reciclaje Usama Kima Es quita el Es písalo Camina Es pásale encima Armando Pásale encima Es camina Es pásale encima Y sabe Corre Ven corre Está como asustado Pásale arriba El bote Usama Kima Pastor Pásale encima Usama Kima Hay gente Es que Dios Lo está pasando Por el desierto Y cuando están En el desierto Nadie Se acuerda de ti Es cuando estás En el desierto Es que sacan Del programa Es no porque El líder quiere Es sino porque El mismo Dios Le cierra el entendimiento Es para que tú Aprendas A confiar Es por eso Es por eso que El sermita David decía Jehová Jehová Es mi pastor Y nada me faltará Ay papá El lugar es delicado El pacto que El que está El que está en la mano Del alfarero Aunque no le deje El democional Dice yo voy a adorar Dele la silla El que está En la mano Del alfarero Es cuando Es obra para la iglesia Y no necesita Que le aplaudan Porque entiende Que para Dios Que lo hace No para el hombre Ay, ay, ay Alguien que adora De la gloria Urra maquima Pásale arriba Ven, corre El salmita David Urra maquima De repente Sale para el monte Están como asustados Espárate 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 Profeta Venga El Dios Tomará la piedra Y hablará Alguien adora la gloria Pásale arriba Hay gente Que lo están pisando Hay gente Que le están pasando Arriba Venga Pásale arriba Usama Recata Maquima Camina Urra maquima Tú sabes Qué hacen con la oliva Para poder sacar La sustancia Cuando usted se va Al marco histórico Cuando usted se va A esos incontumbres judías Usted se da cuenta De muchas cosas Que hacían Aleluya Y por eso Están escritas Aleluya Cuando esto acontecía Entiende De la oliva Era que salía El aceite Se acaba El aceite Cuento La gloria De papá Urra maquima Mientras tú Estás tirado Desde silicio Mientras tú Estás en el monte De quizás matando araña Mientras tú Estás en la iglesia En el silicio Y te sale Una cacata Chama Reba Quima Mientras tú Estás en el piso Revolcado Muchos quizás No te ven Pero Dios Donde tienen el secreto Dios está almacenando Una reserva Para el día malo Yo vengo a hablar Con alguien No 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 Aunque le llames loco, le dame así, devuélvete, o Dios va a descontar, manda tu mano. Yo siento poder aquí en esta casa, y yo me acuerdo que alguien que Dios lo está formando. Yo siento como que hay tendones, como que están soltando, como que hay lenguas que están soltando, como que hay lenguas que se están atirando. Y veo mujeres que en par de minutos, van a hablar lenguas de guerra. Van a pelear con el demonio de Haití, van a pelear con el demonio de África, el demonio de China. El que le hacen guerra. Sama, nevasomia. El que está en la mano del alfarero. Muchas veces está derramando lágrimas. Tú sabes qué es lágrima. Muchas veces está llorando. Y en muchos procesos. Es cuando no pueden abrir la boca. Es muchos procesos. Es cuando no pueden quejarse. Es cuando no pueden desahogarse con nadie. Lo único que le salen es lágrimas. Es mujer de Dios. Contigo yo hablo en esta noche. Es que esas lágrimas están representando guerra. Están diciéndole a Dios, mira la aflicción de tus siervos. Mira la aflicción de tus siervas. Hay gente que están aquí, me dice Dios. Ahora mismo. Es que le han dicho adiós. Yo no puedo más. Yo me quiero descarriar. Sabia. Pero hay algo que no te deja. Ay papá, lo siento por ver aquí. Rima cabia. Hay gente que están vestidos. Es por la vergüenza, Miguel. Hay gente que es por la vergüenza. Sama. Re catuba canabasomi na cagua. Re vaca tú abanacatúe. Estás en la mano del alfarero. Cuidado con la decisión que tú vayas a tomar. Siendo poder aquí. En la mano del alfarero. Usama, quima. Sendo, kum, ara vacanda. En la mano del alfarero. Tú ves cuáles son tus debilidades. Por eso Pablo dijo. Es que la debilidad. Es que el débil qué. Es que el débil fuerte soy. Es porque no vivo yo. Sino que viva quién. Sino que viva quién. Ahora. Usted se va. A un taller de reciclaje. Y usted ve que recogen todos los potes. Yo trabajo en una empresa. Donde se distribuye alimento. Y muchas veces hay alimento que queda. Que uno piensa que a veces lo botan. Y no tienen pérdida. Porque aún de la misma carne. Toman esa parte. Y la vuelven picadillo. Y hacen empanada. ¿Cuánto bendicen al papá? ¿Cuánto bendicen al Señor? En el área de panadería y repostería. Hay panes que no es el Señor. Que se dañan. Aleluya. Que no lo botan tampoco. Sino que hacen pudín con ellos. ¿Cuánto bendicen al papá en este día? Y quizás te ven como la basura. Como la escoria. Y quizás no te valoran. Quizás tú no estás saliendo en afiche. Aleluya. Quizás no eres reconocido. Aleluya. Pero eres reconocido en el mundo de los... En el mundo de los espíritus. En el reino de los cielos. A ti te reconocen. Porque cuando tú adoras. Aleluya. Algo sucede. ¿Cuánto bendicen al Señor? Aleluya. Y para terminar. Cuando tú vas. Aleluya. Por eso que el salmista David. En una ocasión estaba en el mundo. Él estaba quejándose. Y de repente le escribe. Él está siendo perseguido por sus enemigos. Y él dice. Que miraba para todos lados. Quizás no encontraba respuesta. Pero de repente él mira a Salomonte. Y entendió que el socorro de él no venía de un hombre. Por eso yo no creo en gente que viven defendiéndose. Ante situaciones. Dice la Biblia. Cuando hablen de ti. Es que hablen mintiendo. A lo agrado y gozado. Es que sea mintiendo. No es que usted dé motivo para que hablen de usted. ¿Cuánto bendicen al Señor? Es porque hay gente. Aleluya. Que provocan su mismo guerra. Y después tú lo ves gritando. Hay gente que ellos mismos se meten en su proceso. Y después tú lo ves llorando. ¿Cuánto bendicen al Papa? Es porque a Sadrame Sá. Y a ver nego. El mismo que lo metió. Fue el mismo que lo sacó. Aleluya. Si tú te estás metiendo. Entonces busca como sabía. Ahora la gloria de Papa. Que en este día. El que está en la mano del alfarero. Él se deja dirigir. Él se deja guiar. Él se deja apacentar por su pastor. ¿Cuánto bendicen al Señor? Por eso es que él dijo. Mi socorro viene de Jehová. Que hizo los cielos. Y la tierra. Pero de repente. El que todo el mundo pasa. Y no lo saluda. El que todo el mundo pasa. Y no lo valora. De repente. Lo llevan a un reciclaje. Y cuando lo llevan a reciclar. ¿Saben qué hacen? Gloria al Señor. Le tapa. Dice que a los vidos. Y del que no apreciaron. Escogió a quién. ¿Para qué? ¿A quién? El que nadie quería. El que nadie quería. El que nadie. Quería saludar. De repente. El que llevado. A reciclar. Y el que lo rechazó. Hoy en día. Tiene que beber de la copa. Que nadie quería. Eso hace el alfarero. Eso hace el alfarero. Tú quieres llorar. Llora. Puede temblar. Pero no corra. Usa la quima. Pásala con cien. Ay papá. Pásala con cien. No te rindas. Uh. Rabaquima. Es que lo que Dios. Se está formando en ti. Es para alimentar multitudes. Ay papá. Yo siento poder. Si tú no me crees. ¿Quiénes conocieron a Papitín? ¿Quién conoció a Papitín? Aquí nadie conoce a Papitín. Una vez yo iba a predicar con un profeta. Y estaba en Quintasueños. En una basura. Recogiendo botellas. ¿Eh? Recogiendo botellas. Y un día me encuentro con él. En una cafetería. Y empezamos a debatir un tema bíblico. Y el profeta me dice. ¿Tú no te acuerdas de él? No. ¿Tú no te acuerdas de un loco que estaba en Quintasueños. Recogiendo basura. Ese mismo el que está ahí. Eso es lo que hace Dios. ¿Cuánto no se alimentan de él? En el que Dios ha hecho. Ay papá. Alguien que adore su gloria aquí en esta noche. Quizás la mano del alfarero. Hay alabanza que no te van a salir. Tú vas a sentir como que tú no puedes adorar. Pero ¿sabes qué? Y ahí vas a escribir tus canciones más sinceras. Hablo contigo adoradoras de guerra. El que le ponga el tema. A la canción que Dios te está dando de madrugada. Urrabakima. El que de lo que tú estás viviendo. Escriba para glorificar el nombre de Dios. Sobre todas las cosas. Urrabakima. Sobre todas las cosas. Para que el nombre de Dios sea saltado. Sea enaltecido. Mi alma adora la gloria de Jehová. Escribe los mensajes. Escribe la historia. Dale un aplauso a Cristo con vida. Y hacerlo fuerte al Señor. Por aquí la persona que prosigue. Salud. Hasta abajo. La mirada de Jehová. Espera. No. La mirada de Jehová. Hasta abajo.